¡Hola chavales! Bienvenidos a mi canal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, soy Spongy y os traigo una partidita con Delfox. Hace mucho, mucho tiempo que no traemos a Delfox. Creo que desde el buffo a Yamarada, la trajimos con Nitrocarga y Yamarada. Actualmente podéis jugar cualquiera de estas dos builds, que os voy a decir, una sería Girofuego con Yamarada, que es la build que vamos a jugar actualmente. Creo que es la forma de darle ese puntito extra a Delfox, ya que la otra build sería Llama Embrujada-Nitrocarga. Está muy bien todavía. Se piquea más Girofuego y Yamarada que Nitrocarga con Llama Embrujada, pero todavía se sigue jugando bastante la Nitrocarga con Llama Embrujada. Se puede jugar, no hay problema. Eso sí, en ese caso yo lo jugaría en la jungla, está bastante mejor. Pero cuál es el problema, es que actualmente Delfox en la jungla va a tener muchos más problemas que antes porque Stalglation está muy fuerte y hay muchos personajes que le comen un poquito la tostada. Vamos a ver la build, evidentemente nos vamos a poner el Girofuego con la Yamarada. Delfox es un personaje que realmente tiene mucho daño, pero realmente no escala una locura. Sí que es verdad que la Yamarada escala un poquito más y por ahí sí que podríamos ponerle las gafas selección o las gafas especiales, pero a mí es un personaje que para distinguirlo de otros atacantes ofensivos especiales, de daño mágico, lo que más me gusta del personaje es la gestión de sus habilidades y lo molesto que es el Girofuego. Vamos a jugar a full cooldown reduction, lo vais a ver en la partida el porqué y cómo funciona de bien el cooldown reduction con la build de Girofuego porque es básicamente Girofuego que le das a un tío, es combo que se va a comer de Yamarada, que no vas a fallar y encima si es más tanque o tal es que tus compañeros van a utilizar también ese CC para reventarlo. El Girofuego es una habilidad espectacular porque es que es un CC que encima tiene movimiento, o sea es un CC que si el rival lo esquiva le va a perseguir hasta que al final consigue encerrarlo. Entonces como vamos a ir a cooldown evidentemente nos vamos a poner el cascabel concha, nos va a dar ese 3 con 3 de cooldown reduction, también ataque especial plano, la curación no nos va a servir de mucho, pero bueno ahí está. Se puede cambiar el cascabel concha por la gafa selección para tener un poquito más de daño perfectamente, pero yo prefiero llevar el cascabel concha ya que la verdad es que no noto que necesiten más daño. El ítem más importante junto con la cuchara es el energáfono, tiempo de recarga 4,5, casi un 5% de tiempo de recarga que junto con las medallas va a ser espectacular. Velocidad de carga de Unite, vais a ver justo en esta partida como tira un Unite muy cercano al Rayquaza y lo cargo justo para Rayquaza, es espectacular la carga de Unite que tiene Delphox con el energáfono, además cuando tiramos nuestra Unite, que recordad la Unite es corta curaciones, es una Unite en área que sí que es verdad que no tiene un daño extremo, pero nos da mucho cooldown reduction que nos hace volar con Delphox y encima es un corta curaciones que está muy bien con el meta de supports que hay. 21% más de daño cuando lo tiramos y evidentemente, como os he dicho con todos los atacantes especiales, la cuchara peculiar, todos los atacantes especiales ofensivos que no tienen bajada de defensa especial propia, le tenemos que meter la cuchara para podernos bajar ya más fácilmente a los tanques, los equilibrados, etc. 200 DPS que nos vienen bien en línea y 28 de ataque especial plano que nos va a venir también bastante bien al principio de la partida. Vamos con las medellitas, pero antes de nada ya sabéis, si os gusta Pokémon Unite y este tipo de vídeos, reventadme ahí el botón de like, suscribiros si todavía no lo estáis y activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos, os dejaré todas mis redes sociales ahí abajo como siempre, el Discord donde podéis encontrar jugadores de Pokémon Unite de todos los rangos y también el link de Twitch donde lo hacemos directo todas las tardes a las 7 horas españolas, 12 horas México. Ya sabéis chicos que me podéis dejar cualquier tipo de sugerencia o de cosita que queráis que vaya trayendo en los comentarios que os estaré leyendo y respondiendo. Vamos con las medellitas, evidentemente os he hablado de una build de cooldown, vamos a ir con nuestras medellitas de cooldown, ya sabéis, 7 negras, 6 verdes, lo más importante de este set es tener Biplum, Venomoth, Vidril y Victribble para poder combinarlas bien. Os recuerdo que tanto Vidril como Victribble son medallas bastante malas para los Pokémon de ataque especial, por lo tanto lo que hacemos es ponernos las de color bronce para que se note lo mínimo posible en el efecto actual. La medalla de abajo que no veis es Zubat y nos vamos a completar el set con la medallita de Mewtwo, que la tenéis que tener porque creo que la dieron en una season, en los puntos que vamos ganando de batalla. En una season regalaron esta medalla, así que la tenéis que tener. Es un set de media enfocada a la velocidad de desplazamiento, esto nos va a permitir, ya que no llevamos nitrocarga, nos va a permitir tener mucha movilidad para quitear junto con el girofuego a los rivales, y es simplemente spamear girofuego y amarada, girofuego y amarada constantemente, en cuanto veamos una buena oportunidad tiramos nuestro Unite y hacemos permaspan de girofuego y amarada, siempre manteniéndonos al rango justo para lanzar nuestras habilidades para que los rivales no nos puedan pillar. Para eso llevamos esta velocidad de desplazamiento. Pues nada gente, os dejo con el gameplay. Vale gente, vamos con esta partita de Delfox, hace mucho tiempo que no lo traemos, no sé qué estacionar, la gente es que no se fija, ¿verdad? Ni de dónde pinguea la gente que va a jugar, ni nada. Bueno, no pasa nada, vamos con Delfox, lo vamos a jugar de la manera que creo que Delfox actualmente marca más la diferencia, al menos en lo que viene siendo línea, ya sabéis que yo lo juego mucho nitrocarga, llama embrujada, me encanta ese combo. Me gusta muchísimo, pero le nerfearon y le buffaron la llamarada y con llamarada me gusta mucho jugar girofuego con cooldown reduction. Es una auténtica bestia girofuego con cooldown reduction este bicho. Es una auténtica bestia porque tenemos un montón, un montón, un montón de CC. Vale, se salva. Perfecto. No sé dónde va el Tiranitar, va a morirse, ¿verdad? Voy en Ganker, Tiranitar. No, vale, está ahí. El giro es, cuando tenemos tanto cooldown es que ya veréis, cuando tengamos giro rápido, lo único que sí que es verdad que escalamos muy, muy, muy lento. Eso sí que es bastante, bastante malo en el personaje, el escalado es muy, muy, muy lentito. Pero una vez que conseguimos el giro, es que es, reventamos las teamfights, la verdad. Vale. Ahí no puedo entrar, nos ponemos el CC. Vale, vamos a seguir farmeando. Con Delfox lo más importante es pillar rápidamente el combo, ¿vale? O sea, no os calentéis en pegaros al principio. Tanto con Foguato, Fatuo como con Asquas, somos una mierda, la verdad. O sea, es lo que hay. Tenemos aquí a Lumbreon. ¿Es el jungla, Lumbreon? Sí. No me interesa a mí pegarme contigo, amigo. Vale. Lumbreon está pegándose aquí conmigo, entreteniéndose, mientras mi equipo está reventando por detrás. Vale, va Lumbreon ahora a medio. Vale, matamos. Muy bien, muy bien. La verdad es que el Tiranitar para ser un pick muy malo, la verdad. Porque es un pick extremadamente malo para actualmente. Y sobre todo con la build que lo lleva. La verdad es que lo ha jugado inteligente, en plan, separándose de... O sea, simplemente no buscando peleas que no puede ganar. Vale, le vamos a poner ya marada. Ya está, es que no tiene más. No tiene más. Si te salta el... Si te salta el Zoro Arcaí no puedes hacer absolutamente nada. Ahora mismo no, evidentemente. Luego cuando tenga el giro rápido, bueno, le podemos meter el giro rápido y tal. Giro fuego, perdón. Ya está muerto también el... Vale, ya tenemos giro fuego. Ya podemos empezar a trabajar. Vale. Tío, de verdad, que asco. Que asco de personaje, loco. Vale, nos hemos llevado al objetivo, que es lo importante. Vamos a seguir farmeando. Vamos a buscar a los... A buscar nuestro level 9. Vale. Vale, esto está pillado ya. Voy a coger el buff azul, ya que el... Tiranitar no está cogiendo... Los buffos. Al menos el azul me viene a mí muy bien para el cooldown. Está bastante bien. Como podéis ver, el bicho tiene ya... Tiene daño. El bicho tiene daño base. No necesita tampoco gran cosa. Lo que estoy cubriendo aquí. Ahí no... Si voy ahí y vienen aquí a notar, estamos jodidos. Vale, eso sí que no lo debería estar haciendo. ¿Qué hace el dragapull, chicos? ¿Por qué se mete ahí? ¿Por qué se mete el dragapull? Ahí uno para tres. Vale, voy a saltar con el jungla. Y vamos a ir hacia el objetivo. Level 11 del jungla. No tiramos el giro fuego. No hace mucho daño. Entonces prefiero guardarlo para aquí. Tiramos esto. Vale, nos ha flasheado. ¿Te doy? Le he dado, eh. Estoy muerto, ¿no? Me he salvado por el cooldown, eh. Lo habéis visto, ¿no? Habéis visto el cooldown que tengo, ¿no? Y risorio. Cuando tiras la Unite, el cooldown es de risa. El culo da un... Venga, vamos. Es muy malo el dragapull, gente. Muy malo, tío. Es muy, muy, muy malo, ¿no? O sea, se está metiendo en peleaje y no puede ganar, tío. Constantemente. Vale, matamos. Estoy muerto. ¿Mato? Sí, por lo menos me llevo al Nineteenth. Está bien. Tira el dragapull porque no salta al Pikachu y lo mata. Es terrible el dragapull, eh. Es terrible. Parece. La verdad. Al menos hay la gestión de sus habilidades así un poco... Un poco meh, ¿no? Vamos para abajo. Se están llevando ya. Bueno. Una doblecita me he llevado, ¿no? Vamos a hackearnos. Nos curamos. Mala Unite. Ciertamente. No me había percatado que ya era minuto 2.30. Empanada mía. Pero bueno, vamos a farmearla rápido. Tenemos energáfono. Es muy posible que la consigamos farmear. Muy, muy, muy posible que la consigamos tener a... Al menos a mitad de teamfight. Mira el dragapull, eh. Mira el dragapull, la partida que se está marcando, cabrón. Se la ha liado. Imaginar solo por un momento... Imaginar solo por un momento que dragapull hubiera jugado la partida con nosotros. Imaginar solo por un momento que en toda la teamfight hubiera jugado dragapull con nosotros algo. Y hubiera pegado o algo hubiera dado algún autoataque. Podríamos haber ganado la teamfight, la verdad. Mirad como tengo ya el Unite, eh. Es increíble lo de Stabil, eh. Es increíble lo de Stabil, gente. Es increíble lo de Stabil, gente. Va a tu casa. Tiránita se va a notar. Otro muerto. Y me lo llevo yo. Carleada, le he pegado a esta gente, ¿no? No tiene sentido, ¿no? La carleada que le he pegado a esta gente Bueno, es lo que hay Es lo que hay, gente Al final, es lo que os digo siempre, chicos Aunque las partidas estén complicadas Os estén ganando tal O veis que vuestro equipo Siempre pensar en qué podéis hacer Porque si tenéis un buen macro game Y sabéis lo que tenéis que hacer en la partida Podéis ganarla Si os posicionáis bien Evidentemente, si el equipo rival lo juega bien No tienes nada que hacer, ¿vale? Pero no ha sido el caso Estos se han puesto a hacerse el Rayquaza Se han quedado a 20% de vida Y se han olvidado totalmente de mí Entrado por detrás Pin, pin Me han coin flipeado conmigo Yo tengo una habilidad que es la Yamara que pega más Ya está Me llevo el objetivo Anotamos y ganamos la partida 85 cards de daño ¿Vale? Muy bien el Tiranitar de daño al final Me ha sorprendido Porque no es fácil jugarse un Tiranitar en jungla Y llevaba Periscopio y Garra O sea, llevo una build bastante Que a mí por lo menos no me gusta No me gusta nada Yo creo que con otra build Lo habría hecho incluso mejor Y bueno, podrá agapul Pues ya lo habéis visto Que han habido situaciones un poco meh Pero bueno, pues esta sería la build La habéis visto perfectamente En qué consiste Eres muy molesto con el giro rápido y amarada No necesitas meterle daño a la build Sino cooldown para poder spamear más esos giros O sea, el take de pillar del Fox Por encima de Chan, del Uro De otros personajes Es el giro fuego O sea, el giro fuego es muy 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 molesto Y cuanto menos cooldown tengas Y más giro fuego puedas tirar Mirar que es que he podido hacerle hasta un 1 para 1 A un Zoroark Que en teoría debería de abrirme la cabeza Y es por eso Básicamente por el cooldown reducción Bueno, nada chicos Espero que os haya gustado esta build Que os haya gustado el vídeo Reventarme el botón de like Si así ha sido Y suscribiros si sois nuevos por el canal Nos vemos mañana con otro vídeo Chao, chao